Nosotros entendemos que la incomparecencia del día de la fecha debe ser analizada, debe ser valorada, porque como lo dijo el doctor Brugo al momento de fundamentar el monto de pena, esto también es una forma de cargar en la mochila de aquellos que llegan a la libertad del juicio y también destacar a aquellos que estando en libertad también comparecen a los estrados o a tribunales al momento en que se fija una audiencia de debate. Aclarar también de que nosotros, así como hoy entendemos que los 24 años son justos, nosotros tenemos un criterio objetivo que lo respetamos a rajatabla, un criterio objetivo que también nos llevó a que hoy estemos en una audiencia sin el condenado camino. ¿Tiene que comparecer, sí o no? Mire, Caminos durante toda la investigación penal preparatoria y durante todo el juicio estuvo a derecho, compareció de manera voluntaria. No teníamos elementos objetivos para decirle al juez técnico el día viernes, cuando el veredicto fue de culpabilidad, que lo detenga. ¿Por qué? Porque el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes, Caminos compareció de manera voluntaria. Entonces, ese criterio objetivo que obviamente hoy con el diario del lunes lo vemos frustrado, es el que tuvimos hoy en consideración también para pedir la pena de 24 años. Esto no es ni caprichoso, ni antojadizo, ni tampoco es producto de un análisis con resentimiento. Esto es un análisis objetivo en función de las agravantes que rodearon el hecho. ¿Qué rodeó el hecho? Lo vuelvo a repetir. La utilización de un arma de guerra, disparos por la espalda y en su cabeza. Un hecho que es rayano con la levosía, un arma de guerra que desapareció, que volvió al mercado ilegal. Todos sabemos la problemática que hoy tiene Paraná con la cantidad de armas ilegales que están circulando. Entonces, todas esas cuestiones, porque el arma fue buscada, fueron allanadas de domicilio y no fue encontrada. Todas estas agravantes, todas estas circunstancias, es lo que nos llevó a pedir la pena de 24 años. ¿Se sabe dónde está Caminos? Hoy el abogado dice que después de la audiencia de la semana pasada, al día posterior tomó contacto y después no sabe más nada de él, incluso en estos días con el rumor de la posibilidad. Bueno, mire, nosotros estábamos convencidos que Caminos debía comparecer, por eso fue que no le pedimos la preventiva. No teníamos duda que Caminos iba a fugar. A la mínima duda hubiésemos pedido la inmediata detención. Evidentemente, Caminos se burló de la ley, Caminos se burló de un proceso penal y Caminos, esa burla para con la ley, para con el servicio de justicia, lo verá reflejado en el monto de la pena que va a imponer el juez.